El regreso de Aldo de Nígris a las canchas podría darse este fin de semana. La respuesta de Tigres, primer palo, primer palo, gol, gol. El delantero regiomontano volvió a participar este miércoles con el equipo sub-20 e incluso anotó un gol en el empate de los rayados ante los estudiantes. De Nígris se mostró participativo durante el encuentro, colaboró no solo en la ofensiva, también lo hizo al defender e incluso separó a sus compañeros que intervinieron en un cornato de bronca. El atacante regio, quien tiene seis partidos sin jugar, tres del torneo anterior, espera estar listo para jugar el sábado ante Pumas, aunque no a los 90 minutos. Yo creo que sí, yo creo que sí, ya depende también lo que diga el profe, lo que diga el profe, cómo me vio también, estuvo aquí presente y ojalá y tener unos minutos, te digo, y si no es así, seguir con el proceso, acatar las órdenes y creo que ahorita todos lo están haciendo muy bien. El partido entre los equipos sub-20 fue presenciado por la plana mayor del Monterrey y el técnico Víctor Manuel Bucetich. Con imágenes de Calep Tamés, Elías Jiménez. Fuerza Informativa Azteca.